El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado su firme compromiso con la mujer rural durante el acto organizado por AFAMER en el Auditorio Tomás Barrera de la Solana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Valverde ha destacado el papel crucial que las mujeres desempeñan en el ámbito rural y la necesidad de implementar medidas que promuevan la conciliación en un colectivo que es crucial para el desarrollo de oportunidades en los pueblos. Nuestra felicitación a todas las mujeres y nuestra felicitación a una organización como AFAMER. El empoderamiento de la mujer en el mundo rural, sin duda alguna, nos ha hecho mejores a todos y nos ha hecho crecer. Nos ha cambiado también nuestra manera de entender, de sentir y de discurrir por nuestra vida. Y organizaciones, como he dicho, como AFAMER han contribuido notablemente a ello. Si no hubiera sido por ellos, por ellas o por estas asociaciones, no habríamos llegado posiblemente a este convencimiento. Lo cierto es que poco a poco vamos dando pasos en alcanzar una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres también en el mundo rural. Pero nos queda mucho por hacer. Finalmente, Valverde ha reiterado el compromiso de la institución provincial con el apoyo a la mujer rural. A este respecto, ha declarado que desde la Diputación Provincial están trabajando en planes de empleo dirigidos a mujeres. Pero se necesitan inversiones que vertebren nuestro territorio, que permitan a las personas y a las mujeres quedarse a vivir en las zonas rurales.